Tú, sí, tú, ¿cómo conociste Warhammer 40,000? Quizás fue por alguno de los muchos juegos que hay en computadora, Dawn of War, Gothic Armada, Space Hulk, Dead Wing. Quizás fue por las palabras de Henry Cavill mismo a quien es fan del hobby. O quizás, solo quizás, lo conociste por algún youtuber que hizo una reseña de uno de estos juegos. Como ya todos en el internet saben, Space Marine 2 se acaba de estrenar el 9 de septiembre de este año, y quienes ya lo terminaron vieron algo muy interesante en los créditos del juego, un homenaje al youtuber británico extraordinario Total Biscuit, también conocido como The Cynical Brit. Todo su contenido está en inglés y quizás es por eso que no hayas escuchado su nombre, pero John Peter Bain, apodado Total Biscuit, fue un crítico de videojuegos, analista, comentarista, famoso entre otras cosas por su serie de videos titulados What the Fuck Is. Arduo defensor de los derechos del consumidor, Total Biscuit era característico por su áspera crítica de la industria y desdén por la falta de opciones para modificar el field of view en cualquier videojuego. Fanático de World of Warcraft, Bain inició un canal de YouTube en el cual hablaba de la expansión Cataclysm, con la esperanza de hacerse una carrera en el entretenimiento, después de ser despedido de su empleo en una compañía de asesoría financiera. Quizás esta es una de las mejores situaciones, enfrentar la incertidumbre económica, el despido, la depresión económica de tu país y dedicarte a algo que genuinamente te gusta. Desafortunadamente, en 2014, Bain fue diagnosticado con cáncer de colon y aunque al principio dio indicios de remisión, un año después se sabría que el cáncer se había extendido a su hígado y era inoperable. El 24 de mayo de 2018, su esposa Jenna anunciaría que Bain había entrado en un coma hepático y perdido la vida. Bain no se va para siempre, le sobreviven años de contenido que aún pueden ser disfrutados y sobre todo comparados para ver lo poco que ha cambiado la industria de los videojuegos en lo que verdaderamente importa. También le sobreviven colegas a quienes influyó de manera directa o indirectamente. Por supuesto, su amor por Warhammer 40.000, también en vigor a su recuerdo, tanto así que Saber Interactive le dedicó un pequeño homenaje a este destacado británico. Y como dijera, subió de en Twitter al respecto de este gesto. ¿Creo que el tributo a mi difunto esposo Total Biscuit en Space Marine 2 por parte de Saber Games es maravilloso? Sí. Sin embargo, al juego le hacen falta ajustes de Field of View. También quiero decir que personalmente Total Biscuit es una de las razones por las cuales me interesó el periodismo en los videojuegos. Claro, no solo él, personajes como Jim Sterling, como Angry Joe, yo también llamado Joe Vargas, Pro Jared, toda esa generación de periodistas y también de cómicos. Influyeron mucho en lo que me gusta de comedia, en lo que disfruto en los canales de YouTube y por supuesto en mi carrera profesional. A veces, aun cuando estoy haciendo reseñas o haciendo investigación de algún videojuego, encuentro en Steam sus reseñas. Ese pequeño sombrerito que se encuentra ahí diciendo este juego de hecho es bueno, cómpralo. Yo no soy una persona de té, pero hoy haré una excepción. Ladies and gentlemen, my name is Total Biscuit. You know, there are times when I despair. There really are. You know, there are times when I despair. There are times when I despair.